Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Tumba, tumba, tumba Así de easy Hace más de cinco meses que justo trabajo Pues la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó ¿Qué situación con esta crisis mundial? Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa A mí no me queda más que vivir con la esperanza de que todo cambiará Ay, 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 cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Mami, tú no te preocupes ni te mortifiques Que lo importante es que estamos juntitos Lo importante es que somos felices Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Es que la cosa está bien dura, yo Es que la cosa está difícil Y como no me alcanzan pa' un carro Voy a tener que comprarme una bici Así de easy Vamos, recógeme Y me llamaron en el banco y yo Y me dijeron que tenías que pagar Con mi piquinito de hipoteca Tú vienes que me duele la cabeza Porque también me llamaron de Cuba Dime que vienes en los quince de mi sobrina Y quieres celebrar el paradero Saliendo de la buena limusina Aguanta y sobrina Tú no vienes que la cosa está difícil Tú no escuchas lo que dicen las noticias No estás viendo que estamos en crisis Tuve que decirle Take it easy, baby, baby, baby Take it easy Hasta que se vaya la crisis Vamos, recógeme Te querece Hasta que se vaya la crisis El caramelo aquí Un curuchito Te querece Hasta que se vaya la crisis Tumba, tumba, tumba Te querece Hasta que se vaya la crisis Te querece Hasta que se vaya la crisis Te querece Hasta que se vaya la crisis